Y hola a todos, aquí Juan Achen en un nuevo nuevo video, gente, ¿qué tal están? ¿qué tal se encuentran? Hoy en día me encuentro aquí en Sonic Unleashed y absolutamente nada está fuera de lo común Ni siquiera está Sonic haciendo T-Pose y ustedes dirán, oye Juan, pero Sonic Unleashed no tenía Sonics haciendo T-Pose ni nada de eso ¿Qué está realmente pasando aquí? Y gente, sí, esto, aunque no lo crean, no es Sonic Unleashed, sino que Viene siendo nada más y nada menos que un proyecto de Roblox y esta vez se supone que este es Sonic en Tokio Ciertamente me recuerda un poco al nivel de Chum Nam, de Sonic Unleashed, o sea, tiene la música de Chum Nam El nivel nocturno, así que vamos a ver qué tal vamos a ir avanzando por aquí Y a ver, pues, pues que nos encontramos básicamente en este lugar, saltito Eh, vale, oh, uy, con calma, calmadito, saltamos y brincamos ¿Este dónde tendremos que llegar? Esa va a ser la pregunta del día de hoy Uy, ok, esto ciertamente es algo que definitivamente me... Uh, me asombra muchísimo Oh, paso rápido y todo Esto definitivamente es algo que me está gustando Aquí siempre tener un buen paso rápido es bonito Me gustaría aquí tener así la habilidad de poder hacer un derrape Siento que vendría muy bien A ver, a ver, saltamos, bajamos Venimos corriendo para acá Oh, lepale, 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 Sonic Estos terrenos ciertamente no los sueles ver en cualquier otro lugar Solamente lo podrás ver con Sonic en Tokio Un poco luminecente y aquí tenemos otros Sonics, ¿por qué no? Porque nunca es bueno estar solo en esta ciudad Uy, tan bonita Opa Opa Eh, la cámara Vale Definitivamente Llegamos al final de una manera interesante Y aquí seguimos nuevamente en Tokio Y tengo un Sonic sobre mi cabeza ¿Por qué esto está pasando? No lo sé, simplemente sé que vamos a avanzar Y vamos a correr Porque ciertamente quedo con más ganas de seguir recorriendo Un poquito más de esta cierta monita que es Tokio Así que avanzamos por aquí con Sonic Vean esto Uy Bonitos trucos en el aire que podemos realizar en este caso Y en este caso también se supone que tenemos una ruta alterna La cual obviamente tengo muchas ganas de ver Así que vamos a revisar por aquí si es posible Y me estoy devolviendo No quiero revolverme Subimos, subimos, avanzamos Vale, fantástico Uy A ver, ¿Cómo es la situación por acá? ¿Cómo tiene que ser? Subimos, saltamos Y justamente aquí adelante Vamos a ir con calmita Porque aquí como pueden observar Tenemos lo que aparenta ser un camino diferente Así que vamos aquí Sonic A movernos con cautera A movernos con calma Aquí veo unos anillitos que igual Igual y me caigo Y casi me caigo ahí Y aquí vemos una ruta Diferente Oh, qué bonito Me gusta lo que estamos viendo por acá Saltamos Upa Vale Uy, uy, uy Pim pam, pim pam Oh Ah, creo que por aquí antes sí Ey Oye, esto es un atajo Ah, ya entiendo Este era Este por acá era un atajo Y esto es También es cosa de De hacer bien este Es cosa de hacer bien este salto Igual A más de uno se le puede complicar Igual es como Por aquí había venido No recuerdo haber venido por aquí Ah, sí, ya recordé Sí, 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 sí Por aquí pasé Y nuevamente por aquí Hicimos un poquito más de esto mismo Muy bien Oye, oye Ahora que lo pienso El Sonic de visitar Tokio No está nada mal Esta parte cuando la cámara Aquí se tiene que alejarse Creo que es por aquí donde se aleja Sí Esta parte me gusta mucho Y uuuh O sea, definitivamente Era algo que yo no había visto Y al final llegamos a la meta Nada, nada mal este nivel Oooo Vean nada más Donde nos encontramos Emerald Coast Justamente por acá Y ¿Puedo ir sobre el agua? Parece ser que Sí se puede avanzar sobre el agua Vale, aunque esto parece un poquito Bastante más lineal Para mi gusto Pero oye De cierta manera No está tan mal Vamos igualmente a recorrer por aquí A ver que nos encontramos Emerald Coast Siento que es un muy buen lugar Para iniciar Para recorrer Tiene un poquito de todo Tiene terreno amplio Tiene lugares para correr Tiene algún que otro loop Por aquí Y había un enemigo Justamente en el cual Imagino que se podría hacer El Homigataki Y llegar aquí un poquito más rápido Pero oye Se agradece Uuuuh Así que vamos a ver Que nos encontramos acá Puede evidentemente usar Mi buen turbito Ya lo usamos en Tokio Y ahora estamos aquí En Emerald Coast también Un checkpoint ¡Ey! Está fantástico Así que Sonic vamos corriendo A toda velocidad ¡Oh! ¡Ah, caray! ¡Uy! ¡No, no, no, no! Me he caído No pasa nada Creo que de hecho Puedo volver a A intentar esto Vale Ahora sí que sí Eh Bueno pues Corremos ¡Oh! Definitivamente Corrimos ¿Por qué el turbo Como me envía hacia abajo? Me da la sensación De que me envía Justamente hacia abajo Cosa que No sé si debería hacerlo Pero bueno Eh Funciona así Aquí al parecer Como un pisotón Muy raro El turbo O sea porque Siento honestamente Que me envía Bastante para abajo ¡Uy! ¡Nayorca! Gente Al final nos quedamos aquí Sin una orca Una ballena orca Así que bueno Son cosas que pasan A veces aparecen A veces no aparecen Esta era un poquito Un poquito penosita Y pues no la conseguimos Aquí vamos corriendo ¡Uy! Ciertamente vamos Con alta velocidad Y al final Hemos llegado A un lugar Más o menos seguro Vale Ok ¿Cómo voy a llegar ahí? A ver A ver Estoy viendo Primero que nada Aquí Anillitos Anillitos Para mí Cuando tengo 200 ¿Para qué me servirán Los anillos acá? Porque no me parece Que me esté dando Ningún tipo de vida extra La verdad Así que El suelo se cae Me parece ser Sí Definitivamente El suelo se cae Esto ¿Dónde me llevará? Uy Vale Me meto Debajo De esta De madera ¿Listo? Salimos Avanzamos ¡Uy! ¡Eh! Me pone un poco De toque El hecho que la cámara Se haya puesto como Medio Oris O sea Un poco raro Tiene una posición rara Ahí no nos mentiremos ¡Uy! Hemos llegado Al final ¡Ah! Muy bien Para este nivel Me ha gustado Me ha parecido Corto Pero intenso Y por aquí Vamos a terminar Justamente Claramente En Planet Wisp Uno de los niveles Que temáticamente Más me gustan Y Parece ser que no puedo hacer El turbo Acá Pero Mira que Alquil Sonic Tiene Un control Diferente Ciertamente Así que Bueno Vamos a avanzar A ver que nos encontramos Hay unas sierras eléctricas Ahí en el aire Porque sí Me parece bien Me parece correcto Corre Sonic Corre Sonic Claramente Una sección 2D No puede faltar En Sonic Colors Muy bien ¡Oh! Mira otro Sonic Hola Sonic ¿Qué tal? Oh mira Si Sonic quería ir por acá Oh mira Que hay otra cosa Oh 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 caray Pues el Sonic Que quería hacer eso Pues nos guió Un camino diferente Bueno Me he caído Pero Sobrevivo ¿Qué es esto? Checkpoint ¿Qué checkpoint tan raro? A ver Por aquí no podemos avanzar Vamos a Uy Lo vi la cámara Dale Sonic Cámara Uy Corre 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 Súbele Súbele Vamos a avanzar Paso rápido Otro pasito Otro pasillo rápido Que nos encontramos Uy Una voltereta elegante Una voltereta Bien realizada Aquí con Sonic Aquí estoy viendo Más cuestiones Un poco Siento Dale Esto ¿Por qué está así? Esa es una duda importante ¿Por qué hay tantas Volteretas Tan Diferentes Por aquí Sonic ¿Estás bien? No Sonic No 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 Vale Ahí pasaron Ahí tuve Muchas emociones Demasiadas emociones Ciertamente Al final No terminé Pillando Pero Ok Ok Vale Rebotamos 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 De alguna manera Seguimos con vida Y Aquí el anillo Lo tomamos Muy bien Oye Estuvo Estuvo con eso Desde el final ¿Qué tal? Pero bueno gente Justamente nuevamente Acá en Tokio Me estaré despidiendo Tengo a otro Sonic Sobre mi cabeza Ahora mismo Bueno Un Sonic Tipos Aquí Está apareciendo ¿Ya llegó? Hola Sonic ¿Qué tal? Pero bueno gente Justamente por acá Estaré dejando el video El día de hoy Realmente Espero que les haya encantado El video Realmente Espero que les haya gustado Y con todo eso Dicho Acá Sonic Me despido Y Chao Chao Les Monsieur Chau X Chau Dquisite